bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy les traigo un bug un truco inglés como lo quieran llamar pero vamos a poder cambiar nuestra rueda de armas a color vamos a aparecer como los de pc que tienen ya hizo ellos un mod menú y cambian de color todo el rollo pues nosotros también vamos a poder esto va a estar disponible para el bus one xbox series play 4 y play 5 para para todas las plataformas va a funcionar ok aquí lo único que necesitas pues es estar pues solo no importa o con un amigo cualquiera de los dos puede estar solo con un amigo aquí yo estoy en una sesión pública ok sesión pública aquí lo importante tenemos que ir a pausa gente online vamos a la configuración y vamos a abrir el match making lo tenemos que tener abierto ok abierto listo ahora mover a una sesión privada ahora en la sesión privada amigos como ven ya estoy solito no hay nadie lo que tenemos que hacer en la sesión privada o sesión de amigos es pues entrar a una actividad que nos va a dar el color vamos a poder sacar el rosa el verde y el amarillo son los que ahorita podemos sacar a color obviamente el menú y todo ese pedo de la rueda aquí el chiste es tenemos que entrar a una actividad pero que esté una persona dentro de esa actividad si nosotros entramos a una actividad y no hay ninguna persona no vas a poder hacer el book no te va a salir así que esa fuerza es que esté una persona dentro de una actividad este método ahorita lo estoy haciendo solo así se haría solo ya si tú quieres probar nada más de chile o de más por pues porque sí pues invita a un compañero a tu sesión y que le entre esa actividad de estas de aquí de las series de ya sea del arena world o estas rositas de las de carreras todas las que sean rosas casi son de color rosa obviamente no entonces dile a tu compañero que entra una actividad te metes y estando en la actividad te vas tú a otra sesión pero yo aquí lo voy a explicar solo para que vean cómo es que se hace este proceso iniciamos la actividad amigos recuerda que tiene que haber una persona al menos en una actividad si no hay ni una persona no te va a funcionar pues nos salimos en la arena motores casi siempre hay gente jugando nos unimos en cuanto veamos que ya hay gente pues nos unimos con ya sea con el amigo que está jugando en otra sesión o nos unimos con una persona random como yo lo estoy haciendo ahora pero ojo la sesión en la sesión en la que nos vamos a unir no tiene que estar llena si está llena no te va a funcionar porque porque al momento de ir en la nube si sale una alerta de que la sesión que intentes unirse está llena pues ya no te va a salir si te dice que el jugador no está en la sesión tampoco te va a salir que tiene que pasar pues que le des unirte con el compañero con la persona que te vas a unir pues que te cargue directamente a la sesión sin que salga ninguna alerta de que está llena o qué error ok que nos carga así directamente sin ningún fallo y ya estarías cayendo pues obviamente con tu menú de la rueda de color rosa el nivel y todo de hecho se ve muy padre puedes ver color rosa todos los de estos los jugadores en color rosa de hecho yo creo que el rockstar debería implementar algo así en el juego como que de una opción para poder cambiar el color del menú y todo de color rosa o un diseño diferente eso rockstar creo que lo debería de implementar porque si si se ve si se ve bien y da un toque diferente al juego la verdad si me gustaría que eso rostral implementar tú qué opinas y crees que rockstar o te gustaría que rockstar lo hiciera qué opinas qué opinas pues en mi caso yo sí aceptaría que rockstar metiera algo así en alguna actualización o un dlc no sé ok bueno ahora pues probamos ahora el siguiente color amigos que es el color amarillo como ven aquí tenemos que nos a una misión de contacto y nos metemos a la de ésta de la marro que del ámbar en cuanto nos cargue pues ya rápidamente recuerda en que no nos mete la actividad con la persona rápidamente botón de box y nos unimos con nuestro amigo con la persona porque si la persona que está en la actividad de la inicia pues ya va listas así que rapidito rapidito ahí está la alerta la aceptamos pom y nos unimos a la sesión en la que vamos a caer una vez cayendo tenemos el color amarillo de color pollito color de pollo 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 pío pío la verdad se ve muy bien de veces que tenemos como mon menú no sé como los de pc se ve se ve facheroes y me gusta cómo se ve el colorcito pero en mi caso yo creo que el color que más me gusta de éste es el verde el verde y el rosa se ven más chidos aquí en el juego bueno otra vez lo intentamos ahora para por sacar el verde nos metemos aquí en golpes damos aquí en golpe aquí le damos a la primera le damos unirnos igualmente amigos en cuanto vean que ya les va a cargar presionan botón de box y rápidamente suenen con el compas de ustedes o en la sesión que se van a unir rápidamente porque si la inician ya pues ya entraron no y tendrán que volver atrás a repetir el proceso ahí está me sube la nube rápidamente botón de box ahí está ahí está vamos a botones box y buscamos a las personas que nos vamos a unir a ver a ver a ver aquí nos unimos ahí está rápidamente por unirnos sale la alerta aceptamos no damos ningún segundo más que rápidamente lo aceptamos y estaríamos cayendo a la sesión ya con nuestro color verde 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 como dicen el verde me la muerden no creo que es así no pero bueno quién sabe pero la verdad este verde es el que más me gusta creo que es el que más se ve más chido aquí en el juego tiene un toque así chido es como el de modo historia no el verde si es como de modo historia la verdad se ve muy bien aunque también me gustaría el naranja pero naranja no lo encontré no encontré ninguna actividad que estuviera el naranja así que ahorita nada más está el amarillo el verde y pues el rosa no la verdad se ve muy bien amigos así que espero que si te ha gustado este vídeo deja tu like deja tu like deja tu like amigo por favor y suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente vídeo no sé cuándo no sé cómo y nos vemos hasta la próxima